Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas Hoy vamos a estar con Andy, vamos a tener sus recompensas, vamos a tener las de Edu, aunque Edu no esté Y vamos a tener las mías, que luego ya os explicaré una historia porque es increíble Lo dejo en 8, regalo los partidos y me quedo en 11, me regalan 3, no lo entiendo Cuando tengo que ganar, pierdo, y cuando tengo que regalar, me regalan, increíble Vamos al lío chicos Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo me peino y estamos en FIFA Jackpot Vamos a abrir unos sobrecitos frescos, frescos, que aquí sí que tocan cosas Vale, vamos a empezar con el... voy a empezar con este A ver qué tal Un if, ojo De plata Y es de plata, ¿no? Bueno, 30k, más o menos Bueno, bueno, bueno Se vende, se vende chicos, 26.000 monedas Ok Vamos con el triple inform Venga va, este que sea... David... David... ¡Oh! Me gusta, 40 y pico Vale, RTTK y acabaremos con un icono, ¿vale? Los RTTK me gustan bastante Royce... Royce... Ahí está, ahí Traoré La carta se ve bonita así, ¿eh? Y Mukiele... Bueno, bueno, madre mía, pero qué espectáculo tú Venga, otro RTTK, que es que me gusta I like it I like it Shimen... Pau Torre... Coman... Diop... Flojito... Danjuma... Groenetbolt... Unai, Simón... Y... Geominson... Madre mía, cómo está la cosa, chicos Aprovechen, aprovechen Vale Quedan 17.000 Eh... Venga, va Vamos a por otro de estos Y luego un triple inform Coque, Acerbi, Herrera Oye, oye Este más flojete, ¿eh? A ver, no vas a ganar siempre Lógicamente Esto es como los packs, ¿no? 100.000 Vale Vale, este flojete Pero, venga, vamos a por este Tenemos que sacar 120.000 monedas Bellingham Flojete, flojete Pero es que han salido muchos tochos, ¿eh? Los RTTK están muy, muy tochos Rafinha, Arthur Cabral Vale Descartamos Eh... Vale, creo que con esto... Sí, me llega Uno de estos Y abrimos el de icono Bim Bam Te hago Silva Lodi Verare El Sarawi Y Arnold Bueno No ha estado mal este, ¿eh? No ha estado mal 220.000 Superamos las 190.000 Y venga, vamos con el icono Chicos Mucha suerte Y vamos allá Disbono Arthur Cabral Zola Bueno 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 Gianfranco Zola Se firma Madre mía 700.000 Vale, Zola Pues los otros están a 10.000 Más o menos Joder, tú Pues nada, muy rico, chicos En la descripción lo tenéis todo Ya sabéis que con el código PUMUS Os hacen un descuentazo Y nada Vamos con el vídeo Bueno, chicos Pues ya estamos con las de Edu Y estamos con Andy De Basanen Bien, buenas Aquí estamos Los canales ya sabéis que los tenéis en la descripción Y es Dudu Uy, Showman O el Neymar falso No, no, no Dejate de Neymar falso Ahora sí Sí, 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 sí El Neymar falso Es muy bueno Lo cogerían todas las opciones Ojo Acuña O Klaus Eh Día que es cuña, ¿no? Santa Claus no lo puedo utilizar Con el Fofana Bueno A ver, los rojos, chicos ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Desayunar Tostarrica y nada más, ¿no? Pues eso Los rojos Tostarrica y nada más ¿Verdad, Andy? Sí Yo es que, sinceramente Cada semana Los veo peores O sea Se van haciendo un Bueno El sobre es gratis Creía que había abierto El sobre 3 No, no, no En el sobre gratis, tío Es intransferible Ahora le saldrá transferible Pero bueno Las cosas como son Ay, ay, ay Qué rojitos Venga, va Sobre de 125 Uf El sobre más El mejor sobre Uy Uf Bueno, ya hago ambas A ver Puede venir algo detrás Por lo menos Camina ¡Oh! ¡Ojo! Ni da mal, ¿eh? ¿Vale? Seguirá valiendo 300k, ¿no? Cante Sí, creo que sí En principio sí Es que no sé Si vendérselo Porque dice que se lo venda Todo Sí, 318 Vamos a venderlo Pues véndeselo Y ya está Y eso andaba Y Carlos Vela Como no Y Asensio Y esto fue Y Sisoko Sí, Sisoko Descartando a Sisoko Sí, no Es que al principio La gente aún pagaba algo Por Sisoko Porque decía Yo creo que era Que se creían que valía algo Pero no vale nada Este año no vale No es caminante Norman Uf Norman 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 lo que sale Bueno, pero Kanté está muy bien Kanté O sea Hay nueve jugadores Por encima de las 100.000 Y le ha salido uno Hombre, Kanté Está de lujo Vamos Venga, va Y el último Por favor, para Edu Un Neymar Vale, no cambia Perfecto Normal otra vez El mismo El mismo Madre mía Menos mal que ha salido Kanté Porque esto es un robo Que flipas Vamos con las tuyas Andy Bueno Andy Aquí está lo tuyo Otra semana más A ver, en los rojos Yo ya Bueno Luis Alberto Gustavo Luis Alberto Nombre de telenovela 100% Luis Alberto Además juega al FIFA Sí Sí, pero juega Llego Aspas, ¿no? Bueno De momento Nada mal La recompensa ¿Aspas? Sí, sí Este Aspas ¿Sabes por qué ha salido Ip? ¿No? Eh, sí Porque empatró al Barça ¿Eh? Bueno Pinche Aspas, güey Uy Otro Aspas Pfff Pillaría Aspas La verdad Otra vez Te puedes comprar 70 medias 86 Con lo que tienes ahí arriba Sin vergüenza Además te va a dar suerte Este sobre Andy Piénsalo Madre mía Chaval Se lo ha llevado todo Edu Bueno Costa y buena media ¿No? Vaya tela Vaya tela Con el sobre Es que A ver si salvamos la semana Con esto Es caminando Ojo Francés Francés Sauma Ay Por lo menos que hubiera sido en Kunku Porque no sale el... Mira Santa Claus No sé si vale algo Pero... Porque no sale ni en Kunku Oye, los tres franceses Pero en Kunku no De segunda, de primera francesa Y de la Premier Bueno Algo vale Santa Claus Madre mía Pero ¿Por qué no sale ni en Kunku? Que todo el mundo tiene en Kunku Camina ¿Vale? Otra vez Madre mía El mismo sobre Chicos Chicos Ay Wilson y W Bueno Este fue peor Si la verdad Bueno En fin Vamos con las mías Chicos Bueno chicos Vamos a por las mías Por cierto No os lo he dicho Pero estamos grabando Ahí lo pone Sale Andy 7.38 Dos minutos Voy Pero es que Hace 20 minutos 7.38 De la mañana Grabando recompensas Bueno Bueno Neymar No, Álvaro Ojo A ver Este me gusta Lo tengo en ir Pero bueno Y Vamos Igual que a mí Ehm Guay, ¿no? Por la cara Bueno Buenas recompensas Chicos Estamos que lo petamos Venga El sobre del SBC Dale A Edu le ha salido Un if Bueno Pero es que Edu tenía suerte Hoy Joder Hoy lo tenía Todo para él Venga El de 100 Yo soy rango Rango 3 Camina 87 86 Bueno Magia Al menos Al menos Camina Parejo Magia Hablamos de España ¿No? Hablamos de España Parejo Magia Confía Confiamos Confiamos Confiantes En este Sobrazo Que camina Español Yaguito Aspas Bueno Creo que lo tengo Es buena carta Es buena carta En realidad Si La verdad no tiene mala pinta Y tiene una zurda Y este año los zurdos No se tienen algo especial Uy Ancuncu Ancuncu A ver Que no es porque sea Ancuncu Que no es porque valga mucho Pero me ha hecho ilusión 40.000 monedas Pujao Tío Uy 45 Loco Flipa Loco Ancuncu Pues ya tengo todos los Ancuncus Tengo el If Tengo el Shift Y tengo el otro De pase Maravilloso chicos Vaya recompensanza Loco Increíble Bueno chicos No íbamos a despedir con eso Así que me voy a abrir Los 5 sobres De 35 Aquí con Andy Bueno Keylorsito No me hagas spoiler Vamos a quitar los spoilers En los sobres Pues toma Ahí te lo ponemos Keylor Navas en el primero Bien no Andy No está mal la verdad Valoremos Valoremos Andy Pues bien Keylor Leno Es mi pesado Uy que si Vamos que si Ruler Harker Es que un 83 No vale mil monedas Por desgracia Vale Panel Coates Ah no Cavani Bueno Mejor que mi sobre De 5 Bueno es como el que pusieron De squad battle Era Kyle Walker Y no era Kai Walker Soy Kai Walker Pero no el jugador Ponía o algo así No Si creo que si Algo así era O soy Kai Walker Pero no juego a fútbol O Bueno El cazador 4 mil monedas Tiago Quiere volver al Barça Magia Magia Yo espero que no A ver Entre Tiago Iniesta que ha dicho Que le gustaría Jugar en el Barça Albe Caminante 88 Levantoski Levantoski Pues GG Claro Levantoski Bien Bien chicos Bien Levantoski ¿Cuánto cuesta? 50 o 60 Según los SVT que haya Pues sale rendor En los sobres Si bueno Porque me están tocando cosas Chicos Decídselo Uno queda uno Menos mal Porque si no No me quedaban huecos Y el último chicos Y no menos importante Se lo dedicamos a Andy Caminante Yves Brasileño Extremo izquierdo Neymar Que grande No tardes aquí Bueno me gusta Me gusta pero lo tengo repetido Y lo tengo rojo A ver que viene por detrás También te digo Nada no Diñe Diñe chicos Bueno Pues no has estado mal Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima chavales Chau